Materializado ese proyecto, entonces todo viene desde la mente. Entonces, en este momento pagas todas las deudas. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Crees en tu abundancia? Sí. ¿Quieres seguir preocupándote por algo que no ha sucedido porque tienes que pagar unos compromisos? No, hay que seguir cambiando. ¿Qué tal es uno estar pensando en deudas? ¿Es bonito? Es duro. ¿Pero vale la pena estar pensando en eso? ¿Sabiendo que tú eres responsable? No, no, no. No es muy importante. Entonces, mira al frente todas las deudas que tienes. Así en la imaginación. Mira todas las deudas que tienes. Vamos a trabajar solo con la imaginación. Que le debo a Pepinito, al Dr. Teto, al cura, etc. ¿Ya están todos ahí? Págalos. Dale todo lo que le debes. Así va a ser ahorita. Tan rápido pagarás tantas deudas que van a llegar excedentes de dinero. Ahora, mírate que en tu mano quedó mucha plata. Mucha plata. Ahora, ve allá otra vez, allá donde tienes todos los deudas. Míralos ahí. Y bórralos. Y bórralos. Pasa como un borrador y borra todos. Bórralos de tu mente. Ya no le debes a nadie. Porque tú desde la mente construyes lo que quieres. Así es claro, lógico. Ahora, ya pagaste las deudas. Mira el excedente de dinero que hay en tu... Que sea mucha plata en tus manos. Mírala. Cuéntala. Mucha plata. Lo que estamos haciendo es magia. Y eso ya empieza a materializarse. Entonces, di lo siguiente. Yo y tu nombre. Que es un nombre raro. Que no he logrado... ¿Cómo es tu nombre? Hiraldo. Es que es un nombre que no. Para mí no. Es no. Número. Ese... Nuevo. Hiraldo. Hiraldo. Yo Hiraldo. Dí yo Hiraldo. Yo Hiraldo. Repite lo que dice. Yo Hiraldo. Yo Hiraldo. Yo Hiraldo. Yo Hiraldo. Pago todas las deudas. Pago todas las deudas. Hoy. Hoy. Eso no quiere decir que sea mañana, ¿no? Hoy. Tú hablas en presente. Correcto. Yo Hiraldo pago todas las deudas. Hoy. 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 Mi empresa se amplió. Mi empresa se amplió. Hay mucho dinero de excedente. Mucho dinero de excedente. Y voy a invertirle en la empresa. Y voy a invertirle en la empresa. ¿Por qué? Voy a ampliar la empresa. Voy a ampliar la empresa. Y la sociedad va a ser tan fructífera. Que voy a ser tan fructífera. Que voy a administrarla bien. Mi empresa es próspera. Mi empresa es próspera. Mi mente también. Mi mente también. No tengo malos pensamientos. No tengo. No estoy preocupado. No. Cumplo. Y lo ocupa. Vuelve otra vez a ese estado allá. De relajación. Siente la abundancia. De tu vida. Mírate administrando. No vas a meter la mano. Sino como administrador. Ya fuiste operativo muchos años. Ahora subes de nivel administrador. Donde ya no vas a estar lleno de carbón. Si en algún momento. Necesitas un extra para que. Meta la mano. Pues lo contratas. Sea por días o por horas. O como tú quieras. Como tú creas que es. Pero tú eres administrador. Hablas con mucha seguridad. No dudes en ti. Muy bien. Ahí vas muy bien. Continuemos. Vamos a rectificar. Ve allá. A la primera parte que estábamos trabajando. Cuando tú. Tratas a tu esposa. Con palabras feas. Ve allá. Todavía eres capaz de tratarla así. No. Sabiendo que tú la amas. No. No. Crees que. Ella. Ahora miran a ella como te maltrata. Con palabras también duras. Miran ahí como te maltrata con palabras. ¿Cómo te sientes? Con palabras. ¿Tú quieres. Tratar bien a tu esposa como ella quiere que tú lo trates? Entonces empieza ya. Imagina en este momento. Tratándola bien. Ve allá a ese campo. Relájate. Te veo muy tenso. Relájate. Relájate lo máximo. Imagínate ahí a tu esposa. Tú siendo cariñoso. Cuando tú has sido cariñoso. Ella. ¿Te dice cosas bien? No. 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 Claro. Porque es que uno da también lo que recibe. Claro. Y muchas oportunidades. Entonces tú ahora vas a hacer una cosa. No vas a dar lo que recibes. Sino vas a dar lo que tú tienes que dar. Tú amas a tu esposa. Mucho. Y ahora te vas a dedicar a cuidarla. A cuidarla es desde las palabras. Desde las caricias. Desde el cuchicheo. Desde los abrazos. Y verás que ya empieza a cambiar. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces siente la alegría de poder volver a la esposa. A esa mujer que tú amas. Siente la alegría de poder abrazarla y que ya te abraza. Siente la alegría de sentirse dos personas en una. Sí. Vea el pasado. Eres capaz de volverle a decirle palabras feas a él. No. ¿Crees que ahorita ya superas el decirle esas cosas que le bajan la estima? ¿Todavía eres capaz de decirle cosas? No. Vea ya. Imagínala. Imagínala a ella. Y tú la ves como la ves a veces y tú le dices cosas. Ahora. ¿Cómo le dirías o qué estrategia utilizarías para que ella se presente como tú quieres verla? Pues. Con cariño. Con. Eso. Y cuando tengas. Dile vamos a dar una vuelta. Y le das un regalo. Pero no le digas que le vas a dar un regalo sin la coge de sorpresa. Eso hace que se unan más. Que la familia sea mejor. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, lógico. Sí. Si ella te trata en algún momento feo, es porque ella no quiere que trabajes tanto. Las mujeres son de abrazo, las mujeres necesitan compañía. No sé, no quieren sentirse abandonadas. Ella ha sentido de pronto abandonado. Sí, claro, lógico. ¿Cierto? Entonces por eso es que a veces molestan mucho porque están solas. Sí. Ahora, ¿te sientes solo? Pues. ¿Te sientes más solo ahorita o menos solo? Bueno, ya le digo. Pues se siente uno más acompañado, ¿no? Con más energía. Ahora, con lo que hemos hecho del ejercicio, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Te sientes mejor? Sí, se siente mejor. Con una energía diferente. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Pero necesito que te relajes más. Que te entregues a ti y que te desconectes con el allá. Desconéctate del allá. Quiero que solo estés tú. Listo. Quiero que te descanse. 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 Gracias por ver el video.